Hola, Departamento de Policía de Niños, soy el Oficial Martínez, dígame, ¿cuál es su situación? Muy bien, ¿cuál es el nombre del niño? Perfecto, ¿y qué edad tiene el niño? Muy bien, le mandaré una patrulla de policía a su casa para que se hagan cargo de la situación ¿Me puede indicar su dirección, por favor? Muy bien, espere un segundo Atención, atención, a todas las unidades por favor dirigirse a la dirección mencionada Repito, a todas las unidades por favor dirigirse a la dirección mencionada Disculpe, ¿acabo de escuchar que ya se portará bien el niño? Muy bien, una patrulla de policía se encuentra cerca de su dirección Si el niño continúa portándose mal, acudiremos de inmediato Siempre a la orden, no duden en llamarnos